Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería apegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabés qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Las miras y se relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cares malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca paro Yo nunca paro Siempre paro Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo tu carmelo y tu mi Yo tu carmelo y tu mi Siempre me pide Yo tu carmelo y tu mi Yo tu carmelo y tu mi Llengas y tu Llengas y tu Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirri se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos está mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola yo le hago Yo tú Carmelo y yo le hago Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió causa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola y al lado Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mira la tengo loca con él Yo no paro Le gusta La 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 Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me encurcule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de mar Que el vino tinto me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que esté se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone Karen mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Son las que toca cuando Mirándola y al lado Yo nunca me pido Siempre me pido Yo no paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola y escuchando Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared No, no te zoo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, 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 hey. Te quiero y yo te quiero. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Te quiero y yo te quiero y yo te quiero. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala Todo enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola yo le hago No, 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 no A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería bailar Puse la espalda contra la pared 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken hearted 6 months of working on myself So thank you to the one who let me So thank you to the one who let me Hold it on tight, still falling down But I know I can make myself up Because I'm stroking out Than I ever have been before So thank you to the one who let me 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken hearted 6 months of working on myself Hold it on tight, still falling down But I know I can make myself up But I know I can take myself up But I know I can take myself up Because I'm stroking out Than I ever have been before So thank you to the one who let me Go, oh, 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 oh Thank you to the one who let me Go, oh, 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 oh Thank you to the one who let me 6 months of broken hearted 6 months of broken hearted 6 months of working on myself So thank you to the one who loved me So thank you to the one who loved me Holding on tight, still falling down But I know I can take myself up because I'm Stroking out than I ever have been before So thank you to the one who loved me 6 months of broken hearted 6 months of working on myself 6 months of broken hearted 6 months of working on myself Holding on tight, still falling down But I know I can take myself up because I'm Stroking out than I ever have been before So thank you to the one who loved me So thank you to the one who loved me So thank you to the one who loved me So thank you to the one who loved me So thank you to the one who loved me Y si yo bajo sabe que le arre Tu quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Baby tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones carremalas Me rellena los peines de balas Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tu carremalo A ver, a ver, a ver, a ver